¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón y esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sordomuda, torpe, plasta y pescada He estado enloquecido, por siempre he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte ¡Suscríbete al canal!